No debemos olvidar, y en la óptica importante, creo que finalmente va a determinar que uno pueda tener la ventaja de ganar la paz de la Merchorita, o por lo menos parte de ella. Y es que tenemos que hacer un estudio profundo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista histórico. Siempre he dicho, y quien tiene que hacerlo, como el concurso de apoyo lógicamente de diferentes personajes de los temas profesionales, y inclusive los mismos parlamentarios podemos colaborar, tiene que ser por obligación y por derecho el gobierno regional de ICA. Porque el gobierno regional de ICA es el que tiene la personería para defender los terrenos de Chincha. Más allá de medida de defensa de los límites de Chincha, lo tiene el gobierno regional de ICA. No lo hizo el señor Tello, tampoco lo hizo el señor Tello, y tampoco lo está haciendo el señor Navarro. Entonces hay que partir de ese principio. Pero sí que quiero decir con toda serenidad y con toda justicia que no va a haber ese referéndum en el caso de ICA y de Lima, en el caso de Chincha y de Cañete. Porque no se cumplen las condiciones naturales de la expresión popular que tiene que haber para libre determinación de esas tierras. Porque allí hay un mecanismo artificial que hace lógicamente una corrida bolondrina, que hace que lógicamente Cañete tenga una ventaja. Y eso no se va a permitir. Pero sí tenemos que tener en consideración que ha llegado el momento de resolver esos problemas. Para ganar o para lo contrario. Para realmente que esos territorios sean nuestros, o en todos los casos se compartan, o no sé qué cosa puede ocurrir porque qué suerte nos puede determinar el destino. Pero lo que sí te digo, si los territorios sean nuestros, o en todos los casos se compartan, o no sé qué cosa puede ocurrir porque qué suerte nos puede determinar el destino. Pero lo que sí te digo, si es la tesis de Lima, debatido esto en el Congreso, que va a debatirse definitivamente primero en una comisión y después en el Pleno, nosotros tenemos la oportunidad de ganar esos terrenos y esos territorios. Bueno, en este caso podríamos perder parte, no sé. Pero en este caso tenemos la oportunidad de ganar, sin necesidad de ir a ninguna comisión que no va a venir. El Congreso es congresista de todos los chinchanos, y así lo ha manifestado a través del libro telefónico, no solamente aquí en la radio, sino también en el programa televisivo, que hay una gran pasividad y una gran paciencia de parte de las autoridades. Es cierto que existen discrepancias entre autoridades, entre el alcalde, el primer regidor, entre el presidente con el alcalde, entre congresistas, entre ustedes. Pero ¿cuándo se van a reunir? ¿Cuándo van a hacer una sola voz, una sola reunión, limar las perezas? Si bien es cierto, hay conflictos, hay enfrentamientos o hay discrepanzas en otros temas, pero este es un tema puntual, la defensa de los límites. ¿Cuándo van a tomar esa acción o esa iniciativa de poder unir una sola idea y realizar la defensa bien hecha para que nuestros territorios se queden aquí en Chincha? Ya, pero hay una cosa, pues, Cristian, tenemos que ser ordenados. He vuelto a decir, el derecho y el deber que corresponde para dirigir tú justamente esta cruzada a la presidencia regional de ICA. Así como tú has pedido que yo me comunique y me comunique en gastado la vida, porque creo que hay que aclarar las cosas y hay que informar, obviamente, a la gente que uno representa, tú tienes que llamar al presidente regional y al presidente regional de ICA y decirles cuál es el proyecto que tienen para los próximos 30 días, para los próximos 60 días. Porque, como te digo, el referéndum no va a haber, no va a haber. Este es tranquilo de la población chinchana. Ahora, y si, y si, congresista, usted, usted... Tenemos que defender con una tesis bien defendida. Porque estamos, no pequemos de confiados también. Es gobierno regional, ¿qué te voy a decir? Fíjate. En materia de irrigación, ese es el manejo de esta tesis, porque ahí la presonería es exclusiva del gobierno regional. Congresista, ¿por qué, digamos, ese exceso de confianza, porque usted está manifestando, no se va a dar un referéndum, no va a haber una consulta vecinal, a pesar que existe un decreto supremo firmado por el presidente Ollanta, y que ese mismo decreto supremo, si usted revisa las informaciones en estas últimas horas, ya lo está utilizando el presidente regional de Lima, ya lo está utilizando la alcaldesa de Cañete, ya está inclusive coordinando acciones de acuerdo a este decreto supremo. ¿Por qué tanta confianza en cuanto que no se va a dar? En el peor de los casos, que se dé, que se dé esta convocatoria... Hay una cosa, hay una cosa, pues, Cristian. Lo que está haciendo el presidente Cañete, el señor Javier Alvarado, y lo que está haciendo la alcaldesa de San Vicente de Cañete, es lo que hace la gente que quiere ganar en base al aturdimiento, en base a ganar con la palabra, cosa que no va a ganar en la mesa. Ese referente no se puede llevar a cabo porque existen elementos artificiales de migración de población, que por último, ni siquiera de ahí, han sacado falsamente un DNI, algo más, están quebrantando la voluntad moral... Pero, lo que usted dice, lo que usted dice es cierto. Yo estoy seguro. Congresista, lo que usted dice... Escúcheme, congresista. ...diciéndolo como estoy diciendo... Por eso, congresista. ...para resolver el problema intercambio. Congresista, lo que usted está diciendo es cierto. Hay golondrinos, han traído gente, han traído todo. Es cierto. Nosotros lo confirmamos porque tenemos las firmaciones. Pero, ¿qué se ha hecho para decirle al Ejecutivo, oiga, cuidado con este decreto supremo, porque estos señores han metido gente de otro lugar, han traído de Villamaría y del Triunfo, han traído de Los Olivos, de Comas, y han traído de otro lugar? Son golondrinos. ¿Qué se ha hecho para decir o demostrarle que estos señores están haciendo esto? Bueno, yo personalmente ya me he movilizado justamente para eso acá en Lima. Para justamente quitarle valor, para no aplicar este decreto supremo en Chincha y en San Vicente Cañete. Para no aplicar el decreto supremo entre Ica y Lima. O sea, que yo creo que ha adelantado bastante. Pero después voy a hacerlo público. Lo estoy haciendo público ahora en este momento. Pero si usted nos acaba de decir... ...que no va a ser fácil que se lleve a cabo ese referéndum. Fíjese, más fácil creo que va a ser que Bolivia llegue al mar. En Chile, a que se logre hacer ese referéndum. Lo que sí tenemos que hacer, definitivamente, es un estudio bien hecho, de punto de vista jurídico, de punto de vista histórico, que lo tiene que hacer el gobierno regional, con el concurso de juristas y historiadores. De esta manera, que este expediente se presente al Congreso en los próximos tres meses o los próximos cinco meses... Congresista, pero... Ah, congresista. ...de la manera más ordenada. Ha pasado... ...el referéndum, pero tenemos que defender porque no hay plazo. Pero no hay plazo, exactamente, pero ya pasó un año. Ha pasado un año de la gestión de Alonso Navarro y de ustedes como congresistas, también casi un año ya, y no se ha hecho nada. Según los especialistas del gobierno regional, no hay absolutamente nada. El congresista José Luis Elías dio tres mil soles para contratar un topógrafo hace meses atrás y no se ha contratado ese topógrafo. O sea, no se ha hecho nada. Yo creo que, José Luis... No, te voy a decir una cosa. Las cosas hay que hacerlas con la cabeza y no con el trasero. Las cosas hay que hacerlas con inteligencia y no con el calor de las pasiones. Las pasiones te dan fuerza para llevar a defender tus derechos, pero no para convencer a la gente, porque la razón finalmente es la que vale. No se trata de que, José Luis Elías dio tres mil soles para contratar un topógrafo. Yo soy ingeniero y he estudiado topografía general, topografía aplicada, topografía... ¿Lo hubiera hecho, pues, congresista? Es un instrumento... Fíjate, tú para hacer topografía es un instrumento que tiene después de haber hecho el estudio tanto histórico como jurídico. Y no de nada se va de la topografía, porque yo voy a llevar, o muy idiota, me voy sencillamente a la parte mención y capo un topógrafo y comienzo a hacer mediciones de una manera totalmente absurda. Eso no deja de ser sencillamente pensar no con la cabeza, sino con el trasero. Te voy a insistir. Nosotros tenemos que pensar con el cerebro, que finalmente es lo que nos va a dar la razón. Tenemos que tener, lógicamente, la fuerza y la pasión y el corazón para defender la tierra que tenemos que defender, que fija. Pero, vuelvo a insistir, no puede haber otra estrategia que la que estoy diciendo. Y el gobierno regional, yo estoy 10 meses como estaba con congresista y el señor Navarro está hace un año y medio. El señor Navarro tiene que tomar las riendas de, lógicamente, el gobierno regional tiene que hacer una defensa de Ica y de Chincha. Porque son los autorizados obligados a hacerlo. Y porque tiene la transorgería para hacerlo. Y no, no lo va a aceptar el Congreso. Eso tiene que llegar a la población chichiana y usted los periodistas que finalmente son los que tienen que hacer una corriente de opinión. Bien. Congresista, usted está convencido de que podemos lograr el objetivo de que estas tierras se queden con nosotros. Porque usted, al inicio de su intervención, usted manifestó, vamos a tener que defender y luego se decidirá si las tierras se quedan en Chincha, se quedan en Cañete o las compartimos en todo caso. Así es. Las tres posibilidades caben. Pero, ¿cómo vamos a compartir nuestra tierra que nos pertenece? No. Bueno, lo mismo dice Cañete. Cañete a mí dice que le pertenece. Pero nosotros tenemos los instrumentos de ley. No, pero es que tú lo dices, no, es que tú lo dices, como yo lo digo, con la fuerza propia de la gente que vive en una tierra. Pero a la hora que tú vas al Congreso, en el Congreso, la cosa es mucho más impersonal. Sencillamente, para el Congreso, le da lo mismo Cañete que Chincha, le da lo mismo Ica que Lima. Decidir por uno o por otro que tiene que manejar los gobiernos regionales y que tiene que ir lo antes posible, lógicamente, al Congreso de la República para que el Congreso de la República ni decida o por nosotros o por ellos o por lo menos decida que se comparta el terreno de la región de Ica entre Cañete y Chincha entre Ica y Pico eso lo decida en el Congreso. Además, antes de todo hay que serenarse. Y te digo, este decreto supremo ha sido dado fundamentalmente para aplicarse en muchísimos otros sitios pero no se va a aplicar en el caso de Chincha y de Cañete porque realmente sería un escándalo. Tú no puedes lograr la disminución de los pueblos en este caso o sea, pero si se da sería un escándalo pero se puede dar congresista. Ojalá ojalá que su palabra la escuche el Ejecutivo. Muchas gracias. Muy amable usted por su comunicación telefónica. A ti. Gracias a ti, Cristian. Muchas gracias. Hasta luego. Sería un escándalo dice. Si ya es todo un escándalo este decreto supremo. Es muy lamentable pero ustedes han escuchado al congresista él está dispuesto a entregar la mitad de nuestra tierra si deciden que es para ellos para ellos y deciden para nosotros para nosotros. Parece que al congresista le da igual. Retornamos luego una brevísima pausa comercial amables oyentes a través de exitosa noticia. No sé si esta comunicación aló buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Señor, estoy hablando de Cádiz Grocio Prado. Adelante, le escuchamos. La verdad que a mí me causa lástima ese congresista que ha hablado en este momento dando prácticamente motivos que ya ya con lo que ha dicho el congresista prácticamente para él todo está ganado pero sin embargo dice que podemos donar la tercera parte no sé que tenemos plata oiga ¿por qué no son claros? ¿por qué no son claros al exponer sus motivos? Ese terreno prácticamente según este dispositivo del gobierno prácticamente lo tenemos perdido. Sin embargo estos congresistas salen a decir que no pasa nada que ya todo está ganado pero que sí le podemos dar una parte de arriba oiga oiga por favor yo quisiera que el congresista sea pues más más directo en hacer su opinión o sea que no nos deje de cojular más claro en términos que yo no nos juegue muchas gracias Gracias muy amable usted por su comunicación yo sentía la indignación que usted ha dicho la última frase yo quería decirle le soy honesto se lo soy franco yo quería decirle pero uno como una cuestión de vestidura por respeto que es parlamentario simplemente me quedé en estos momentos pero en su momento se lo puedo decir de repente no públicamente sino directamente tenemos comunicación comunicación telefónica aló buenas tardes buenas tardes buenas tardes lo único que lo único que tienes que hacer ahí cuando hables que un congresista o algún grande de la patria tienen que saber desahuevarlo disculpa por que sea tan vulgar pero verdaderamente esos huevones solamente vienen hablan y eso es todo pero a las finales como dice el señor que habla nos huevean a cada rato se te cuenta por el alcalde que tenemos cuantas veces nos enotó la cabeza a las finales nada quien protesta quien llora el más pobre tiene que ganar porque se tiene que ganar su pan y el resto que hace lo grande que hace disfruta la plata bien gracias compadre muy amable muy amable usted por su comunicación bien vamos una pausa vamos una pausa porque tenemos que cumplir con nuestra publicidad una de la tarde con 27 minutos y retornamos porque también hay un ciudadano que quiere alcanzarnos una grave denuncia en cuanto a morales oyentes al poder judicial